Y también soy sociedad catalana, por tanto no podemos decir que la sociedad catalana ayer o el pueblo catalán ayer quiere la independencia, sino que somos muchos los que pensamos diferente al independentismo. Y la solución, yo os voy a decir una cosa, la solución es democracia. En democracia las cosas se resuelven votando. Y con las leyes democráticas. Y con el respeto de la ley que nos hemos dado todos. Las cosas se resuelven votando. Y es posible, voy a aclarar dos cosas. Primero, por la pedagogía democrática, un referéndum consultivo no es nada más que someter a opinión de la ciudadanía una serie de preguntas sobre cualquier asunto. Por tanto, no es vinculante para empezar, que es lo mismo que pasa con el referéndum de la monarquía. Es decir... A ver, a ver, a ver. Pero eso es una trampa. Bueno, es una trampa. Tania, es verdad que si es consultivo no es vinculante. Pero si es consultivo, aunque no te rincule de una manera brutal, es imposible ir contra una opinión. O sea, que se le teme al resultado. Se le teme al resultado. Digamos que es consultivo, es determinante. Entonces, digamos que no nos parecen bien los referéndum consultivos. Vale, muy bien. No, no, digo que es una trampa dialéctica. No, no es ninguna Tania. Pero igual que es una trampa dialéctica decir que todo el que salió ayer salió por la iniciativa, por la independencia, porque dice votaremos y ganaremos. Y ganaremos. Porque como la voluntad de ese movimiento y de la gente es votar, el hecho de que se vote... Yo soy catalana, profundamente catalana. El hecho de que se vote ya es ganar. Es que si no, queréis entender que luego... Yo tengo que trabajar por la concordia, por la convivencia. Con estas cosas que decís que todos somos independentistas y que no sé qué, que además utilizáis una cosa, utilizáis una cosa, utilizáis frases que son falsas, por aclararle al ver. Lo que ha dicho, bueno, ahora no me va a salir el nombre, Dolores Castell... Camars. Camars, perdón. Mi compañera ha dicho exactamente, el partido es federalista y me siento cómoda en el modelo de España que defiende mi partido. Pero no podemos dar la mano a un diablo y la otra mano a Dios. Por tanto, dejadme decir que nosotros defendemos el independentismo porque es falso, porque nosotros defendemos un modelo federal. Y las personas... Yo solo una cosa en cuanto a votar, o sea, la solución es la democracia. ¿Y qué es la democracia? El diálogo de los 47 millones de españoles, que es donde todos tenemos la soberanía de este país, ¿no? La democracia, no solo votar, sino el respeto de la ley. Claro que las leyes se pueden cambiar, claro que las leyes se pueden cambiar, pero entre todos. Yo, muchas decisiones, por ejemplo, de la mayoría del Parlamento de Cataluña, no me gustan, pero las respeto. Igual como se tiene que respetar la decisión que tomó el Congreso de los Diputados el 8 de abril. Esto es la democracia. ¿Y cómo se resuelve eso? Democracia, diálogo, respeto de la ley. A ver, Alfonso, no puedes negar, porque la ley nos hace iguales, porque ayer me robaron mi diada, ayer me robaron mi diada con dinero público, que también es mi dinero. Lo que estás planteando de diálogo, lo que estás planteando... Hombre, y es romper la convivencia. Yo quiero la concordia, reivindico la concordia, la convivencia de Cataluña. Nos une más a todos los catalanes. Lo que nos une que no, lo que nos une. Lo que estás planteando, lo que estás planteando, lo que estás planteando... No he terminado, quería hablar con Dolors, no quería hablar contigo, Alfonso. No, pues yo no me da igual que no quieras hablar. Cambiar de nombre a las cosas no modificas un naturalismo. Lo que planteas tú en diálogo, lo que estás planteando tú en el diálogo, es... Democracia es ley y es diálogo. Tú para poder dialogar, para poder llegar a un acuerdo, para poder mediar en una relación, en una conversación, tienes que reconocer la posición del otro. Cuando se llevan años negando que existe una voluntad en una determinada línea, cuanto más se niega, menos concordia, menos concordia, menos concordia. Menos posibilidad de diálogo, ves, si tú... Es que también pido, yo prefiero que nos escuche a los 7 millones y medio de catalanes. Yo vuelvo a lo que se posicione también a las cosas, no cambia su naturaleza. Igual que ocultar los problemas, no lo resuelve. Que es inmenso el reto que tiene España con lo que está pasando en Cataluña, es indudable. Que ayer la manifestación fue masiva y festiva, también, y fue festiva. Excepto pequeños incidentes. Ahora, en lo que se refiere al derecho, también a Sánchez, la clave es el sujeto. ¿Quién tiene el sujeto de ejercerlo? Si yo sé que eso cuesta entenderlo, si uno no sabe de esto. Pero para saber quién tiene el derecho, el derecho de votar o de pronunciarse, es eso. Y llamarle a votar a lo que es independencia es cambiar de nombre a las cosas. Es decir, ¿quién tiene que pronunciarse? El pueblo español. ¿Hay mecánicos para pronunciarse? Sí existen. Si existen mecánicos para pronunciarse, juguemos con ellos. Porque esa apelación que haces tú al pueblo soberano es la misma que hacía Adolfo Hitler en 1933. Yo quiero que por fin en este país despejemos una duda permanente. Despejemos que en este país lo que tenemos que llamar es a las cosas por su nombre e ir a la raíz del problema. Efectivamente. Según tú, lo que reclama la gente es votar. Si no quieres que te conteste, no me interpeles. La gente ayer reclamaba independencia. Si no quieres que te conteste, no me interpeles. Si no quieres que me conteste, no me interpeles. Yo al sermón voy los domingos. Si te voy a interpelar, si me preguntas si te refieres a mí, yo te voy a contestar aunque grites para evitar que yo hable. Yo al sermón voy los domingos. Eres muy de diálogo, pero cada vez que yo intento contestarte con argumentos, tú solo gritas. Pero si tú solo repites el mismo racabeca, que es el cuento de Caperucita, lo que quieren es votar, no es verdad. Te desacreditas, Alfonso. Cuando alguien no quiere escuchar los argumentos del otro, se desacredita. Mira qué calidad democrática tienes, que ni siquiera en esta mesa quieres escuchar lo que tienen que decir otros. Mira qué concordia, mira qué diálogo. Me probó la melancolía, la repetición del mismo. No te dirijas a mí, Alfonso. Es que al sermón voy el domingo. Es el consejo que te doy. No te vuelvas a dirigir a mí. No te vuelvas a dirigir a mí y te evitas esto. Al sermón voy el domingo. Muy interesante. A ver, me permitís.